Desde George Yedan hasta Itana, cada verano una canción nos sorprende y se convierte en la más escuchada. Un ranking que por la forma de escuchar las canciones ahora ha ido cambiando. Eris Cerezo. Sí, los tiempos han cambiado. Antes la radio era el medio que decidía qué canciones escuchábamos y a cuál dábamos más importancia. En 1994 la barbacoa de George Yedan se convirtió en la canción más escuchada del verano. Y años más tarde, con el boom del CD, Yo quiero bailar de Sonia y Selena y sus más de 1.500.000 copias vendidas no pararon de sonar. Claro, en la época en la que estamos, Internet se ha convertido en protagonista. El 44% de los oyentes son jóvenes. Esto determinó el año pasado que la canción más escuchada fuese Quédate de Quevedo. Ahora les invitamos a quedarse, pero para descubrir la de este año.